Bueno, niños, ahora cada uno nos contará a dónde fue de vacaciones. Ay, me aburro. ¿Quién quiere ser el primero? Yo. Muy bien. Adelante, maravillosa. No, otra vez maravillosa, no. No lo puedo creer. Les contaré del maravilloso sitio que conocí en mis fabulosas vacaciones. ¡Fuimos al delta del río Paraná, en la provincia de Entre Ríos! Un lugar de ensueño donde las palmeras se reflejan en las doradas aguas del río. ¡Ah! No son doradas, maravillosa. Las aguas del delta arrastran sedimentos de arcilla, limo y arena. Y por eso su color es marrón castaño. No es dorado. Bueno, pero cuenta con paradisíacas playas que mágicamente aparecen a medida que recorremos sus canales. No aparecen mágicamente. Las islas se fueron formando por la acumulación de los sedimentos arrastrados por el río. ¡Ah! Islas habitadas por seres maravillosos. ¿Verdad, niña? Isleños. Se llaman isleños, maravillosa. Son hombres y mujeres que construyeron sus casas sobre pilotes, en forma de palafito. ¡Oh! ¡Qué bello! Casas elevadas, para estar más cerca del cielo. ¡No! Es para que no entre agua cuando sube el río, maravillosa. ¡Ah! Como cuando hay olas. Aquí no hay olas. ¡Ah, no! ¡Oh, oh! Bellas olas espumantes acarician las orillas de mi isla. ¡Oh, oh! ¡Mi amor!